Te quiero con el alma como nadie te ha querido Te quiero cada vez que me hablas Te quiero cuando alteras mis sentidos Y me invitas de la mano a tu rincón Te quiero como nunca había querido a mi razón Te quiero porque quiero ser castillo de tu arena Te quiero porque ya no existen Amores que valen la pena Vida de mi vida, gota de agua tibia Que derrita el hielo en una noche fría Tú eres la constancia de mi inspiración Vida de mi vida Siembra tus amigas Tu canción es mía Tú eres la armonía Tú eres el acorde de mi corazón Te quiero porque siempre imaginé que te amaría Te quiero en tu mejor momento Te quiero en las historias de mi vida Y te quiero porque quiero ser mejor Te quiero con paciencia cuando hacemos el amor Te quiero porque quiero ser castillo de tu arena Te quiero porque ya no existen Amores que valen la pena Vida de mi vida, gota de agua tibia Que derrita el hielo en una noche fría Tú eres la constancia de mi inspiración Vida de mi vida Siembra tus amigas Tu canción es mía Tú eres la armonía Tú eres el acorde de mi corazón Vida de mi vida, gota de agua tibia Que derrita el hielo en una noche fría Tú eres el acorde de mi corazón 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 De mi corazón De mi corazón De mi corazón